Bien, yo también quiero dar la bienvenida al presidente de la Federación de Peñas de las fiestas de la Vendimia de Jumilla. Sobre el contenido de la iniciativa, creo que es innecesario seguir planteando cuestiones, porque la señora González López ha hecho una exposición y una descripción de lo que es la fiesta de la Vendimia perfectamente adecuada y, en consecuencia, es ocioso, a mi juicio, seguir insistiendo en ello. Lo que sí que querría es abundar aún más en la argumentación acertada que ha dado el señor Avellán sobre la preexistencia de iniciativas ya debatidas y acordadas en el Pleno de la Asamblea de la Región de Murcia. Una es del año 2000, del 7 de julio del año 2000. Fue aprobada por la Asamblea Regional y lo que se aprobó fue lo siguiente, señorías. Primero, instar al Consejo de Gobierno para que se inicie el expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la fiesta de la Vendimia de Jumilla. La enmienda transaccional que nos ofrece la señora González es que la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a impulsar el expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la fiesta de la Vendimia de Jumilla. Esto ya fue aprobado hace 14 años. Lo que hay que hacer es que aquello que se aprueba se cumpla, se le dé cumplimiento. Lo que habría que hacer es preguntar en definitiva al Gobierno por el expediente, por el cumplimiento o incumplimiento de dicho acuerdo. En todo caso, aquí lo que habría que plantear más que impulsar sería reimpulsar, porque ya se impulsó hace 14 años y, por tanto, lo que habría que plantear es reimpulsar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro. Reimpulsar nuevamente al Gobierno, porque se ve que en el año 2000 no tuvo un impulso suficiente, no se le impulsó suficientemente. Eso me lleva a que, sin duda alguna, si vamos a seguir con la lógica de presentar iniciativas y volver nuevamente a presentar, porque el propio Gobierno no impulsa aquello que se dijo que se impulsara, pues el año que viene, en el año legislativo siguiente, pues Izquierda Unida Verde volverá a presentar la misma moción que hoy hemos aprobado aquí, con el fin de que se vuelva nuevamente a reimpulsar. Así, hasta que, finalmente, de verdad se consiga el impulso necesario y de verdad se transmite el expediente y de verdad se consigue la Medalla de Oro y de verdad se consiga esa declaración de interés turístico nacional a la que hemos hecho referencia, porque no vale el argumento de que, bueno, claro, es que había una discrepancia entre el Gobierno de la región y el Gobierno y la Asamblea Regional. No, porque es que era el mismo signo político, es que era el mismo signo político, es decir, la Asamblea es la que aprueba y el signo político del Gobierno Regional es del Partido Popular. Es que el Gobierno de la nación ha sido del Partido Popular y es ahora del Partido Popular. Por tanto, lo que hay que hacer es dar cumplimiento a los acuerdos de las iniciativas, si no podemos encontrarnos con una lógica y una dinámica de reimpulsos de iniciativas que han sido aprobadas y han sido incumplidas. Entonces, el papel del Parlamento sería un tanto ridículo, ¿no?, que estuviésemos aquí debatiendo nuevamente mociones que ya han sido aprobadas, pero que no se han materializado. En cualquier caso, como lo que abunda no daña y como es evidente y claro que aquello que se aprobó no se ha cumplido por parte del Gobierno y que necesita en consecuencia un nuevo toque de atención para que finalmente se consiga materializar aquello que en su día se aprobó, pues nosotros vamos a apoyar naturalmente la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo que efectivamente se trata de un nuevo toque de atención, a ver si de esta vez, de una vez por todas, se cumple aquello que se aprobó. Y con la transacción que ha planteado, aunque en verdad sea un reimpulso, pues también la vamos a apoyar, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de que esto se materialice y se lleve a cabo. Y en este caso yo ya sí que insto personalmente a la diputada proponente a que le haga un seguimiento pormenorizado al acuerdo con el fin de que efectivamente se materialice en el plazo de tiempo más breve posible y que hagan necesarios nuevos reimpulsos de la iniciativa. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Cujante. Señora González, ¿va a intervenir? Tiene la palabra. SEÑORAיס PAGEANTURA Gracias, señor presidente. SEÑORAぞ